La práctica del paseo del cielo La práctica del sí es la versión en movimiento de la meditación METTA. Aprender a decir sí a nuestro cuerpo y a nuestras circunstancias reduce nuestra resistencia. Alivia el malestar y el sufrimiento. A continuación, sal a caminar. Comienza tu paseo del modo como deberías empezar todos tus paseos a partir de ahora. Sintiendo la ropa y los complementos que lleves en contacto con el cuerpo. Haz de esto tu meditación durante unos minutos. Camina despacio y respira tranquilamente. Puedes observar que cuanto más rápidamente andas, más actividad mental hay. Ahora mira a tu alrededor y suavemente di sí a tu entorno. No apruebas nada. No enjuicias nada. No te fuerzas a que te gusta algo o alguien. Es un sí de bienvenida. Es un sí de acepto la vida tal como es. Experimenta las sensaciones placenteras que emergen al reducir tu resistencia. Tu resistencia a la realidad que te acompaña. Ahora observa la zona de tu pecho. Relájate y siente la apertura de tu corazón. Como literalmente absorbe y acepta todo cuanto existe. Cuando cambie el escenario, vuelve a decir sí a todo lo nuevo que aparece. Demórate en los sentimientos de ligereza y de bienestar. Y vuelve a dar la bienvenida. Ahora incluye tu cuerpo como uno de los elementos de tu entorno. Abrazándolo con un sí. Observa cómo libera una resistencia profunda de la que no eras consciente. Experimenta el alivio. El bienestar. La comodidad. Y el gozo sutil. A medida que tu cuerpo se abre como una flor. En respuesta a tu aceptación y a tu atención. Por favor. isto. La comodidad. Lo que está mejor. lo que estáificada yendo al fin. bei el lado de la pregunta. lo que está sent Viviendo com un 기다�imento.